Bienvenidos a esta plática de negocios, te vas a enterar que está pasando en el comercio mundial. Wake Up Now fue fundada en el 2009 para proveer soluciones tecnológicas para una vida mejor. Es una empresa de líderes y en ella se encuentran los creadores de Rexbox, la empresa de videos de mayor crecimiento en Estados Unidos, al igual que el encargado de la logística de envíos mundiales de McDonald's. Es por eso que Wake Up Now te ofrece un fuerte respaldo para iniciar tu negocio. Esta plática de negocios se divide en tres partes, los cambios, la membresía y el negocio. ¿Problemas económicos? Si quieres un cambio, no hagas siempre lo mismo. La solución, un negocio. Tipos de negocio. Existen cuatro tipos de negocios, los empleados, los autoempleados, los dueños y los inversionistas. Del lado izquierdo se encuentran los que están atados a su trabajo, los empleados. Si no trabajan, no ganan. Como ejemplo, los ayudantes, los obreros, las secretarias, no pueden faltar a trabajar, no son libres de su tiempo. Al igual que en la parte de abajo izquierda, los autoempleados, si no tienen su negocio, no ganan. Como ejemplo, los abarroteros, los dentistas, los licenciados. No pueden alejarse de su negocio porque quebrarían. Del lado derecho se encuentran los dueños y los inversionistas. Los dos cuentan con libertad. El dinero trabajan para ellos. Ellos no trabajan para el dinero. Viven de sus negocios y de sus inversiones. De ese lado es donde se encuentra Wake Up Now, tu futuro negocio. De este lado se puede ver todo como cambia. Cambia la telefonía, cambia la televisión, cambian las computadoras, cambia el dinero. Todo va cambiando. Nadie te pregunta a ti si quieres que cambien las cosas o no. Todo cambia con el tiempo automáticamente. Como puedes ver, el comercio electrónico ha venido creciendo de una manera extraordinaria. Las empresas cambian. Sam's, Walmart, Samsung. Todas las tiendas del mundo ahora venden por internet. Esa es la nueva dinámica del comercio electrónico. Las costumbres cambian. Las familias se están digitalizando. Al igual la tecnología cambia. ¿Puedes creer este cambio? Que las familias compren todo por internet. ¿Cómo cambiar? Todas las personas compran y le pagan a las empresas alimentos, ropa, telefonía, electrodomésticos y transporte. ¿Te gustaría que fuera al revés? ¿Que las empresas te pagaran a ti? ¿Lo podrías creer? Este es el cambio. De todo lo que compres a las empresas, ellas te van a pagar un porcentaje de dinero. Y si eso fuera poco, te pagarán más dinero por las personas que invitas al negocio y por todo lo que ellos compren. En el comercio tradicional, las grandes empresas, al producir sus productos, los envían a su bodega. Pasan por publicidad, personal, tienda, vendedores. Y al llegar al cliente, el precio se incrementa. Supongamos que Samsung saca un producto a su bodega y el precio al cliente llega a un precio más elevado. El cliente es el que paga todos los gastos. Wake Up Now es una empresa que tiene miles de socios alrededor del mundo. Hace convenios con las empresas. De esta manera, los precios llegan directamente al cliente. ¿Qué prefieres? ¿Comprar caro o comprar barato? Ya vimos lo que son los cambios en el mundo. Ahora vamos a ver de qué consta la membresía. Con la membresía, compras más barato. Wake Up Now. No tienes que vender nada. Ya dentro de la página de tu negocio, encontrarás muchos beneficios. Entre ellos, el poder estudiar idiomas. Inglés, francés, italiano, holandés, alemán y español completamente gratis. Estudiar todos estos idiomas por escuela particular te cuesta más de 594 dólares por mes. En tu página puedes estudiar tú y tu familia completamente gratis. Wake Up Now tiene un club de vacaciones para sus socios, en los cuales puedes encontrar semanas para cuatro personas por menos de 350 dólares. Como ejemplo, Cancún en 350 dólares, Leitajo en 100 dólares, Mazatlán en 275 dólares y en Florida en 294 dólares. Todo esto para cuatro personas la semana completa. También se cuentan con vuelos de avión. Aquí podemos ver cómo se cotizó por despegar.com un vuelo de avión, el cual se cotizó en 5,648 pesos y en la página de Wake Up Now se encontró en 3,458 pesos, logrando un descuento de 2,190 pesos, un descuento muy significativo. Un beneficio más es encontrar tiendas en línea, una gran cadena de tiendas en las cuales tú puedes adquirir mercancía, comprar lo mismo pero más barato y además que te paguen. Tú, lo mismo que estás comprando ahora, lo puedes adquirir por internet y además te regresan una cantidad de dinero. Eso es un beneficio más en este negocio de Wake Up Now. También se cuentan con cupones de descuentos. Si conoces el programa de Cupomanía, podrás darte cuenta cómo las personas adquieren muchos productos a precios muy económicos. En Wake Up Now puedes recibir hasta 100 dólares por día de descuentos en cupones. Esta es una promoción más de tu negocio. Al ser socio también obtienes antivirus para tu computadora, la cual lo puedes mantener al día. ¿Te gustaron los beneficios? Ya te diste cuenta que puedes estudiar idiomas, tienes un club de vacaciones, tienes descuentos en tiendas, tienes cupones de descuentos, descuentos en vuelos, vacaciones por semanas, descuentos en autos. El negocio. Ya vimos lo que son los cambios, la membresía. Ahora vamos a ver lo que es el negocio. ¿Cuánto quieres ganar mensualmente? Esa es la pregunta en todo negocio. ¿Cuánto gano? Aquí vemos cómo la empresa te puede pagar en dólares 600, 800 mil hasta llegar a un millón y medio de pesos mensuales, invirtiendo dos horas de tu tiempo libre. Supongamos que en este negocio, ¿qué tal te caerían 600 dólares o 7800 pesos? Vamos a comenzar con este ejemplo. En esta lámina ejemplificamos un negocio tradicional, lo que cuesta la renta, el empleado, la publicidad, la luz y el teléfono te dan una suma aproximada de 20 mil pesos mensuales, los cuales tienes que pagar todos los meses, mes con mes sin falta, más las mercancías y además muchas cosas de trabajo. Quiero aclararte, en un negocio vendas o no vendas, tú tienes que pagar 20 mil pesos mensuales aproximadamente. Haz tu negocio en tu tiempo libre, solo recomendando la membresía. La membresía te cuesta 133 dólares mensuales, que equivale aproximadamente a 1800 pesos. Dime qué negocio puedes iniciar tú con 1800 pesos. ¿Puedes creer que este negocio con esta pequeña inversión, los siguientes meses ya no lo pagues? Y que además tengas vacaciones y ganes mucho dinero. 3 ya no pagas. Al invitar a 3, ganas 133 dólares mensuales. Al tener debajo de ti a 3 invitados activos, tus siguientes mensualidades te saldrían gratis. Ganas por invitar. Al tener a 12 activos, ganas 600 dólares mensuales. Tú invitases a 3 y otra persona invitó a 3. En cada patita tienes 4. 4 más 4 más 4 son los 12. Aquí podemos ver cómo tu primer invitado que ya invitó a 3, él está ganando 133 dólares y tú ya estás ganando 600 dólares. Vamos a ver cómo puedes ganar aún más. La fórmula para ganar más, trae a 3, ayuda a 3, a obtener 3. Así de esta manera tus 3 invitados ganarán 133 dólares y tú estarás ganando 600 dólares. Y bajo esta fórmula podemos seguir creciendo, ayudando a los demás a crecer cada día más y más. El plan de negocios con metas. ¿Cuánto quieres ganar? Ya vimos que si quieres ganar 7,835 mil pesos, 195 mil pesos mensuales, tan solo invirtiendo 2 horas de tu tiempo, hay una fórmula muy sencilla. En la tabla de la derecha se puede apreciar como 3 que invitan a 3, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243, y así hasta llegar a 729. La suma de cada línea, estamos viendo cómo en 2 meses puedes invitar a 12, en 4 puedes tener a 120, y en 6 meses puedes llegar a 1092. De esta manera así puedes ganar las cantidades que tú quieras, tan solo invirtiendo 2 horas diarias de tu tiempo libre. Ganas premios. Ganas un premio al permanecer calificado por un año, teniendo 3 personas activas debajo de ti. ¿Qué te parece? Ganar un crucero o estar un año continuamente dentro de la empresa. Ganaron por invitar en México. Ellos ya están ganando en México. Es un negocio mundial. No solo es en tu ciudad. Ellos ya ganaron por invitar en Perú. Es un negocio mundial. No solo es en tu país. Tu negocio perfecto, un negocio mundial, se adapta a los cambios, compras barato, te pagan por comprar, te pagan por invitar, te dan una página web, tienes muchos beneficios, y además premios y viajes. ¿Tú qué quieres? Libertad. La libertad de poder escoger tu casa. La libertad de poder escoger tu auto. La libertad de poder viajar por todo el mundo, a donde tú quieras, a la hora que tú quieras. Wake Up Now te ofrece la libertad. Despierta ahora. Wake Up Now. Wake Up Now. Muchas gracias.